hola amigos en esta ocasión les voy a enseñar a preparar una riquísima sopa shambar típica de la ciudad de trujillo y de las ciudades de cajamarca esta receta es súper deliciosa para los días de invierno y muy contundente además de nutritiva no te pierdas la receta en mi canal recetas de amor y de ollas con graciela suscríbete y regalanos un like cuéntanos si te gusta las sopitas y qué tipo de ingredientes son tus preferidos no te pierdas con nosotros en el canal de graciela la receta de la sopita shambar deliciosa y súper súper fácil saludos desde el norte de alemania gracias